Doctora Ewaña Cabrera Girona Gen. Tomás García de León Maestra Andrea Díaz Fuegues Lic. Indira Pernel Echávez de León Lic. Marisol Ramboa del Cabo Ciudadano de Medellín Franchi Microbólico Lic. Juan Belménez Martínez Ciudadana María Isabel Sánchez González Ciudadano Jorge Luis Luis Montoníñez Ciudadano Ernesto Sánchez Morjón Y Profesor Manuel Flores Medellín Señoras y señores regidores juntamos con conmigo legal por lo tanto podemos acceder Gracias señor secretario sirve las 15 horas con 11 minutos de este día lunes 2 de julio del año 2018 declaro formalmente instalados los trabajos de esta sesión de camino en este momento someto a la consideración de este pleno me lidera con la altura en la時候 llamo elib 바로